Hola soy puta Hola soy puta Hola soy puta El viste tiene que bajar una putica Y hablar con este Wow un hada Eres puta Al fin un hada vino contigo Soy puta Hola soy puta Wow Paría de noticias estoy feliz por ti Ahora ya eres un coquiri Soy puta Ahora ya eres un coquiri Soy puta Es un juego Eso es cierto El gran árbol deku te ha convocado Porque eres puta Es un gran honor hablar con el gran árbol deku Para que te coja Te esperare aquí Vamos a ver al gran árbol deku Quiero que me pinche esa lora Me huevo nada Entonces tienes que caminar la puta Me huevo nada Me huevo nada Viene este coño madre ahora No joda Oye tu señor sin hada Que puta tu no estas viendo el hada ahí coño Sin un hada no eres un hombre de verdad Mamá huevo entonces ninguno aquí somos hombres huevo Huevo nada ¿Que? ¿Tienes un hada? Claro estupido no estas viendo ¿Que dices? Que el gran árbol deku te comona Huevo nada estupido Tu se pregunta coño madre ¿Que? Bueno créelo mamá hueso ¿Porque te he convocado a ti y no hay gran miedo? Porque eres gay Huevo no es gay Esto no es divertido Bueno a mi tampoco es gay Huevo nada Déjame pasar No me lo creo Si ni estas totalmente equipado aún Bueno mamá tu un pene ¿Como piensas que puedes ayudar al gran árbol deku Sin ambos Un espada y un escudo? Mamá de huevo Usted tiene razón No tengo mi equipo listo ahora pero Si quieres entrar aquí Necesitas al menos equipar a un espada y un escudo Para ser gay Me mando a callar coño madre Que la Re contra la de la puta de la lora Te vas a salir que me cansé Me cansé Huevo 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 huevo